hola a todos bienvenidos a este zoom de quantum legacy estoy muy muy feliz y emocionada de estar aquí con todos ustedes bueno hemos tenido unos días los últimos dos días han sido muy muy intensos en emociones en trabajo en compartir con nuestro equipo de administradores nuestro grupo de fundadores y nuestros socios estas noticias que les vamos a compartir hoy quiero decirles que este zoom fue organizado hace poquito más de 24 horas y bueno no queríamos dejar pasar la oportunidad de hoy domingo que sabemos que todos ustedes la mayoría tiene tiempo para acompañarnos no queríamos retrasarlo y hicimos todo lo que teníamos que hacer para poder estar hoy aquí con todos ustedes estamos muy felices de tener esta esta posibilidad de estar aquí con ustedes compartiendo todo lo que le vamos a contar hoy quiero dar las gracias al equipo de administradores que han hecho un trabajo fantástico como siempre estamos teniendo una cantidad de trabajo importante y el apoyo de todos ustedes es fundamental para nosotros y bueno luego hablaré un poquito de los de los fundadores y bueno pues sin muchos rodeos más voy a empezar con la con la presentación que tenemos para hoy muy bien bueno pues me imagino que estarán todos muy impacientes porque les cuente todo lo que le tenemos que contar hoy así que voy a intentar hacerlo sin dar muchos rodeos aunque bueno hemos tenido unos días muy emotivos estás muteada Nati por qué ok ahora correcto vale gracias te automuteaste ah sí porque mutea alguien había con el micrófono abierto es verdad gracias por avisar bueno pues les decía que estamos muy emocionados hemos tenido unos días como les decía antes muy emotivos me imagino que todos ustedes estarán muy ansiosos para que empiece ya a contar lo que tenemos que contar pero bueno permítanme regocigarme en lo bonito que ha sido todo esto así que bueno tenemos una horita de tiempo vamos a aprovecharla al máximo para contarles todo lo que hemos lo que hemos vivido bueno primero que nada decirles que hemos estado trabajando muy muy duro muy muy duro ayer teníamos el zoom ayer antes de ayer teníamos el zoom con fundadores y con nuestros admins y nos dimos cuenta de que hacía solo dos meses que habíamos empezado fue una vorágine una catarata de emociones y de muchísimo trabajo sin parar en todas las áreas porque hemos estado trabajando en la parte legal por supuesto imagínense montar toda una organización redes sociales bueno ustedes han visto ya el white paper espero que nos sigan en las redes sociales hemos estado trabajando toda la parte de cumplimiento de normativas hemos tenido muchísimas reuniones con proyectos o empresas en las que vamos a participar como inversores o las que vamos a invertir proyectos en los que vamos a invertir hemos tenido bueno de todo lo que ustedes se puedan imaginar en estos dos meses y cuando mirábamos atrás ayer y antes de ayer nos parecía poco tiempo ¿no? para todo lo que se ha hecho que ha sido muchísimo tengo notas porque no me quiero dejar nada entonces estoy revisando mis notas bueno pues muchos de ustedes estaban muy intrigados y no entendían por qué nosotros manteníamos ese misterio digamos ¿no? con quién es nuestro inversor o qué es el nombre nada, nada que no queríamos compartir nada porque estábamos en formación entonces era un tema de privacidad y también ustedes entienden que cuando uno está creando algo tan grande, tan hermoso, tan ambicioso generalmente no queremos compartirlo ¿no? hasta que todo no está terminado hasta que ya tenemos el producto de nuestro esfuerzo generalmente hacemos las cosas así y así fue como lo hemos hecho también a pedido de nuestros socios ha sido así entonces bueno, hoy ya por fin les vamos a dar toda esa información que ustedes estaban esperando y más entonces bueno, principalmente decirles que Quantum Legacy no está solo somos parte de una organización muy grande muy hermosa muy alineada con todos nuestros sentimientos con todas nuestras intenciones y con la motivación esa que nos ha impulsado en todo lo que hemos hecho en nuestra vida hasta llegar a este momento me voy a detener un poquito aquí para decir que bueno tenemos un grupo hermoso la verdad de trabajo y todos de una manera u otra hemos tenido una historia personal familiar profesional principalmente nada fácil o complicada ¿no? y hemos tenido muchas luchas muchos éxitos algunos fracasos pero bueno nos hemos dado cuenta que todo lo que hemos hecho desde nuestro nacimiento ha sido la preparación para llegar a este momento en el que estamos todo lo que hemos hecho antes todas las las buenas y las malas por las que hemos pasado han sido el propósito para prepararnos para este momento en el que nos encontramos ahora y en el que todos ustedes se encuentran ahora con nosotros así que estamos muy muy contentos y agradecidos por todas esas experiencias que hemos tenido antes porque son las que nos han impulsado a llegar hasta aquí bueno Quantum Legacy es parte de una organización muy grande que está compuesta por Fundación Trabaja para Ti Asociación Mutualista Soluciones para Ti y Quantum Legacy nosotros tres somos una alianza somos socios y todos ustedes también son socios y son propietarios somos todos propietarios de estas tres entidades que ustedes están conociendo hoy Fundación Trabaja para Ti está constituida desde hace dos años más o menos pero lleva mucho tiempo antes por supuesto trabajando ustedes saben cuando una organización así de grande por fin logra registrarse lleva mucho tiempo detrás preparando todo lo que se necesita para poder tener esa condición de entidad legal lo mismo con AMSOL AMSOL se abrevia la Asociación Mutualista Soluciones para Ti se abrevia en AMSOL lo mismo con AMSOL lleva muchos años trabajando para poder preparar toda lo que es la legalidad y registrarse como la empresa que hoy es y Quantum Legacy como ustedes saben estábamos en el mismo proceso ya también los tres estamos registrados y tenemos todo necesario para poder empezar a trabajar voy a mostrarles la página de la fundación entonces voy a dejar de compartir voy a cambiar un momento la pantalla si me permiten fundación trabaja para ti tenemos la página web luego pondremos los links en la descripción del live stream de youtube y pondremos los links también en nuestro propio link para que ustedes puedan visitar la página más adelante les invitamos a visitar la página y descubrir todos los proyectos que Fundación trabaja para ti de la mano de Lulu su directora que la van a conocer muy pronto está desarrollando proyectos hermosos y de los que ya hemos estado hablando y explorando con algunos de ustedes aquí pueden ver toda la información de Fundación trabaja para ti que están estamos preparados para empezar a cambiar el mundo mediante la compasión el amor el servicio la ayuda y todas esas cosas que tenemos en nuestro corazón la Fundación trabaja para ti también tiene su canal de youtube donde pueden ver aquí en el apartado de vídeos todos los vídeos y la asociación AMSOL que es esta que están viendo aquí la página de AMSOL tiene algunas secciones que todavía están en desarrollo pero bueno pueden ver la información entonces volverme a la presentación entonces como esto funciona Fundación trabaja para ti es lo que sería el apoyo social AMSOL es quien da los servicios financieros AMSOL es un banco y Quantum Legacy es quien da los servicios de inversión y en tecnología ¿vale? de inversión y tecnología entonces tenemos aquí un gráfico para que ustedes puedan entender todas las partes eso que les decíamos en el texto que les compartimos hace unos días que tenemos muchas partes que se mueven en nuestro proyecto muchas distintas actividades entonces hicimos este gráfico para poderles explicar a ustedes todo esto cómo se desarrolla ¿vale? entonces tenemos la comunidad de Fundación trabaja para ti y la comunidad de Quantum Legacy entran en Fundación trabaja para ti en AMSOL y en Quantum Legacy Fundación trabaja para ti recibe registro de beneficiarios tienen un formulario de registro donde los beneficiarios se registran para solicitar ese apoyo social a la Fundación y los beneficiarios también presentan sus proyectos ¿vale? entonces la Fundación estudia y aprueba esos proyectos que los beneficiarios presentan una vez están aprobados la Fundación los envía al banco a AMSOL para que sea AMSOL quien financia los proyectos que están aprobados y quien distribuye los recursos y el apoyo social luego tenemos Quantum Legacy que emite Quantum NFTs tiene sus ingresos por ventas de Quantum NFTs que son enviados a la inversión en proyectos Quantum Legacy también hace sus propias inversiones en proyectos mediante fundación propia y compra oro las inversiones que hace Quantum Legacy en proyectos son de dos tipos hacemos inversiones en proyectos que son puramente sociales es decir que no generan beneficios y hacemos inversiones en proyectos que sí generan beneficios y esos beneficios vamos a comprar oro ¿vale? ¿qué hacemos con el oro? los usamos para pagar las recompensas de los Quantum NFTs como ustedes saben si han leído el white paper las recompensas que nuestros miembros reciben por esos Quantum NFTs van a la billetera de recompensas que es directamente retirable y a la billetera de comunidad que es la billetera que usamos para ayudar a los demás para apoyar a las personas que lo necesitan y esa billetera cuando hay un saldo que no se utiliza el primero de cada mes se divide una parte el 95% va a la compra de oro y el 5% va a la billetera de caridad la billetera de caridad se va a volcar otra vez en proyectos sociales y en el apoyo social que está emitiendo por la fundación AMSOL entonces bueno esta este diagrama es la la foto de nuestra nuestra gran organización estamos muy muy contentos de poder compartir con ustedes esta información espero que Lulú se pueda unir esta noche la verdad que todavía estoy esperando que me lo confirmen para que la puedan conocer ya está ya está Lulú ya está Lulú en línea si quieren ponerse la cojos por favor perfecto creo que Lulú voy a buscarla voy a cortar la compartida y voy a buscar a Lulú si me permite en un momento está entró como ah ya la veo está como Lulú ok chicos familia buenas tardes a todos a mí me toca estar de viaje el día de hoy por eso les cedemos el toda la carga y todo el peso de esta presentación a Nati quiero comentarles que no vamos a abrir micrófonos ni opción a dudas y a tenemos muy corto el tiempo para la próxima reunión que es en inglés y vamos a compartir repito a nuestros administradores les pido por favor que compartan el link del canal de Telegram del grupo de Telegram donde pueden unirse y ahí responderemos todas las dudas que tengan y abriremos hilos de conversación para hablar y responder todas las preguntas necesarias hola Lulú bienvenida ¿me puedes escuchar? sí muy buenas tardes chicos y chicas muy buenas tardes bienvenida para mí Nati es un placer estar hoy aquí Pedrito y todos los chicos de verdad que es un honor poder como tú lo decías ahora Lulú perdona que te interrumpa pero la comunidad unida porque con mucho respeto la señal Lulú que tienes se cortaba ahora a ver a ver ahora probamos otra vez me escuchas bien a ver sí pero que como que se corta vamos a la cámara a ver si de pronto así me escuchas mejor ay así mejor sí qué pena no sin pena estaba diciéndote Nati que muchísimas muchísimas gracias a ti a Pedrito y a todas las chicas y los chicos que nos encontramos hoy en sala que para nosotros es un honor poder contar con este maravilloso grupo porque nos unen el mismo trabajo nos unen las mismas expectativas de poder hacer mucho por muchos entonces con todas las capacidades que todos tenemos y ahora hablaba yo que con todo respeto a aquellas personas que de pronto no crean en nuestro Padre Celestial nosotros lo llevamos a él primero por delante lo que son los proyectos y todo paso que damos todos se lo combinamos a nuestro Padre Celestial que él sea el que nos guíe nos dé la sabiduría y el discernimiento para que nosotros podamos hacer lo correcto que permita que estos recursos que van a llegar no vayan a subir a nuestro corazón simplemente que sea un vehículo para que nosotros podamos desarrollar tan magníficos proyectos los hemos los hemos adoptado y ustedes nos han adoptado como una familia y queremos seguir trabajando sobre ese lema que somos una familia unidos que aunque estemos en diferentes países les quiero contar un poquito de mí yo soy colombiana de la ciudad de Pereira pero vivo en Madrid España pero hace 14 años estoy en Colombia por el desarrollo de todos estos proyectos lo que es la legalización de la Fundación Trabaja para Ti donde ahora estamos tocando puertas internacionales porque estamos en 15 países pero ahora veo que esta comunidad tan bonita de Quanti Legacy estamos hablando de 80 países entonces bajo esos parámetros la prendo un poquito porque me gusta verlos y que nos veamos bajo esos parámetros bienvenidos y nosotros también felices de contar con todos ustedes Nati Pedrito Ingeniero Wilson con todo en nombre de toda la Fundación Trabaja para Ti y en nombre de nuestra entidad financiera AMSOL la Asociación Mutualista AMSOL queremos que todos ustedes se sientan que ya forman parte de la Fundación Trabaja para Ti y se sientan que ya forman parte de nuestra Asociación Mutualista AMSOL muchas gracias Nati Muchas gracias Hola Wilson bueno a Wilson parece que está ocupado pero yo quiero explicar a nuestra comunidad ahí está mi Wilson Wilson es quien nos acerca a la Fundación Trabaja para Ti él es el vínculo con el que hemos llegado a Lulú es un equipo realmente fantástico hermoso de gente de muy gran corazón con nuestras mismas intenciones con las mismas ganas de hacer el bien y de servir a los demás y bueno pues lo tenemos aquí a Wilson Wilson ¿cómo estás? muy bien muy bien muy feliz muy bendecido con todo lo que está pasando creo que debemos darle muchas gracias a Dios a ese Dios Padre felicidad que nos acompaña en la tierra y que nos da fortaleza para llegar a hacer lo que estamos haciendo tenemos totalmente seguros de que con ese apoyo que nos dan ustedes como fundadores este grupo tan especial de administradores tenemos un gran equipo y ahora que les vamos a contar todo lo que hemos venido construyendo desde hace mucho tiempo y porque había tanta expectativa que estaba pasando ahora sí podemos contarles que Fundación Trabajo para ti es nuestra mayor benefactora para todo el proceso y programa social que estamos haciendo pues Sadama Lulu una persona de corazón inmenso que quiere compartir con todo el mundo lo que le ha llegado esa bendición tan grande que le ha llegado a su vida y ahora pues imagínate ese equipo tan poderoso que estamos formando con Pedro y agradecimiento mucho a Bill no sé si está en la sala por todo el apoyo que nos ha dado para construir para constituir y para hacer llegar a donde estamos llegando así que es el compromiso total para que sigamos trabajando por ese mejor mañana vamos a dejar legados a nuestras futuras generaciones vamos a impactar a cada familia que se una a nosotros nos emociona muchísimo ahora bueno ya como lo dijo la dama y benefactora Lulú están en confundación para ti estamos en 15 países nosotros en más pequeñas comunidades pero estamos en 80 países como así que tenemos la expectativa muy grande vamos a llegar a cada rincón del mundo para que esto realmente lo sintamos de nosotros ustedes saben que los prometimos desde hace tiempo detrás de bambalinas se vienen trabajando muy duro le prometimos construir algo real algo legal algo que tuviera todo el respaldo para que ustedes estén muy tranquilos en que lo que se está haciendo está bien hecho así que por supuesto que quiero que tengan la tranquilidad que se está haciendo algo muy bonito vamos llegó el tiempo llegó la hora de soñar llegó la hora de convertir y transformar vidas este es el antes y el después de todos los procesos en nuestra vida ahora con ese gran apoyo con ese gran corazón de muchas personas que se unen cada día vamos a terminar llegando a todo el mundo así que mi abrazo para todos siempre compromiso veníamos construyendo algo real porque hay muchas personas que estaban indispuestas preguntando y quién es y quién es el inversionista quién es el benefactor quienes ahí tienen la fundación trabaja para ti para que vean que hay un proceso de apoyo social real vemos que hay unas corporaciones hay unas empresas hay una constitución legal en todo el mundo ya no estamos en Colombia Colombia es punta de lanza para arrancar con nuestra mamá que dice venga para acá vamos a hacerlo lo hablamos hace meses y vamos construyendo y hoy en día llegó la hora de decirles aquí estamos con ese gran trabajo tienen que saber que ahora somos fundación trabaja para ti tenemos la corporación financiera Juan Sol y ya sabes en cuanto llegan si tiene una promesa que ustedes pensaban que no podría no íbamos a llegar seguramente pero acá estamos llegó la hora llegó la hora de ser muy felices gracias Lulú gracias por ser una sola familia de toda esta comunidad vamos a llegar a cada rincón del mundo para transformar vidas muchas gracias Wilson Pedrito que te me habías perdido ahí te puse en la pantalla de los cuatro gracias gracias aquí estoy como dije en un principio me toca estar hoy de viaje pero eso no impide gracias ahí se le corta la conexión lo que se corta la conexión bueno me toca estar de viaje pero aquí estoy presente gracias a ver tal vez así bueno trataremos trataremos así me toca hoy estar de viaje pero pero aquí estoy presente como como en todo el proceso y aprovecho para agradecer tanto a a nuestra benefactora a nuestra querida socia nueva socia Lulú y a nuestro socio Wilson ahora podemos ya decirlo abiertamente porque nos teníamos muy muy trasbambalina pero ahora pueden ver que estamos los cuatro y tenemos una una gran misión que se alinea con la de toda la comunidad que a la cual representamos y la cual nos representa gracias a todos por estar presentes sabemos que es un zoom muy que hemos preparado muy rápido aún así tenemos 400 personas conectadas y otro tanto en youtube que que seguramente nos están viendo y pues bueno poco a poco toda la demás comunidad se irá se irá sumando porque tenemos 80 países que tocar y con los cuales trabajar muchas gracias a todos gracias nati gracias pedrito te quiero ya ya ahora no son 80 ya son 95 países ahí está porque qué emoción se siente qué emoción se siente que en un primer llamado de hoy tenemos más de 400 personas no sé cuántas hay en youtube vamos a replicar este proceso para que la grabación queda en nuestro canal entonces mucha gente está trabajando o está con la familia y no puede estar aquí en este momento entonces luego se van al canal y ahí pueden mirar la grabación en el momento en el que cada uno pueda aprovecho para pedirles a todos que nos que nos sigan que se unan a los canales de telegram porque es allí donde se comparte toda la información en los canales y en los chats en telegram por supuesto también en las redes pero más que nada en telegram es donde más actividad tenemos y donde están nuestros admins que pueden ayudarles con todas las dudas que ustedes tengan bueno quiero comentar que la fundación trabaja para ti en su en su canal de youtube tiene un video presentación donde explica todas las las distintas áreas de sus proyectos como vivienda educación salud sostenibilidad y les invito a ver ese video a esta comunidad de habla hispana luego trabajaremos juntos para que tengamos también contenidos por supuesto en otros idiomas que sabemos que es muy importante para nuestra comunidad pero bueno los que están aquí en este zoom como son de este idioma ya tienen un montón de material para conocer y acercarse a esta fundación que es de todos nosotros es de todos nosotros de todos ustedes somos parte de esto tan maravilloso que les estamos presentando hoy hemos tenido unos días muy emotivos de mucha felicidad y gratitud y esperamos que esos sentimientos también ahora estén floreciendo en sus almas y sus corazones para que estemos en la misma vibración de amor en la que estamos viviendo nosotros son unos tiempos muy hermosos muy bendecidos y lo que les pido es que preparen su alma y preparen su mente y preparen el corazón para la abundancia prepárense para la paz prepárense para el servicio para la solidaridad eso es lo que viene eso es lo que viene eso es lo que viene entonces preparen su alma y su corazón para todas esas cosas preciosas porque estamos aquí juntos con ustedes para hacerlo realidad entonces bueno voy a continuar con la segunda parte de la presentación que no me va a llevar mucho tiempo y luego si les parece usamos el tiempo que queda para charlar otro poquito ¿tienes tiempo de quedarte Lulú o te tienes que ir? Sí vale no yo estoy disportingles y estoy aquí muy emocionada con todos ustedes estoy feliz gracias gracias Lulú gracias nuestros fundadores también nuestros socios fundadores también quieren compartir un poco y nuestros administradores también tenemos mucho que hacer en poco tiempo en muy poco tiempo la segunda parte de la presentación es muy rapidita porque viene la información que todos están esperando entonces estoy compartiendo pantalla solo quiero confirmar que estoy bien correcto se ve perfecto gracias bueno hemos hablado nosotros siempre de nuestro regalo hemos hablado del regalo de navidad que por mucho que lo hemos intentado y nos hubiera realmente encantado poder distribuirlo porque sabemos cómo están sufriendo muchas familias sabemos las dificultades que hay sabemos la falta de apoyo social que hay sabemos que muchos están pasando por momentos muy difíciles y por eso nos hubiera encantado realmente poder haber hecho ese regalo de navidad que no era una cantidad muy grande pero era una cantidad suficiente como para ayudarles en esas fechas pero no hemos podido hacerlo temas de legalidad de cumplimiento de regulaciones no estaban preparados para hacerlo en ese momento habíamos hablado también de nuestro regalo de bienvenida como ustedes saben les habíamos pedido que nos enviaron sus datos y demás esos bueno entonces el regalo de navidad y el regalo de bienvenida se unen todos juntos y es le llamamos apoyo social ¿vale? el apoyo social lo distribuye por supuesto fundación trabaja para ti en la cabeza de Lulú y ella es o la fundación es la que pone el arranque a todo esto ¿vale? entonces el apoyo social que todos están esperando va a venir muy prontito de la mano de esta maravillosa organización que les estamos presentando hoy de la que todos nosotros formamos partes todos nosotros pertenecemos y ella pertenece a todos nosotros tenemos que sentirlo así porque así es entonces esto es queremos comunicarles que esta es la forma en la que nosotros vamos a poder distribuir ese regalo que tanto les hemos prometido porque lo llevamos en nuestros corazones y es nuestro deseo poderlo hacer lo vamos a hacer realidad y lo vamos a hacer con Fundación Trabaja para Ti y queremos que a partir de ahora sepan que llamaremos a esto el apoyo social ¿vale? ya dejamos de hablar de regalo pasamos a hablar de apoyo social el apoyo social es algo realmente maravilloso por eso les decía antes que preparen sus almas sus corazones y sus mentes para la abundancia para la paz para la prosperidad para la solidaridad porque el apoyo social es una cantidad suficiente para que cualquier persona en cualquier país del mundo pueda acceder por fin a una vivienda digna ¿sí? una casita un apartamentito lo que esa persona desee y necesite una cabaña en el campo a lo mejor hay muchas personas que es lo que desean ¿no? entonces cada uno puede tener esa casita que necesita una casita digna y esa casita digna va a incluir todo el equipamiento que una casa digna necesita porque tú necesitas tu nevera tú necesitas tu sofá tú necesitas tu cama tú necesitas tus sábanas etcétera etcétera entonces hablamos de vivienda digna hablando de una casa con todo lo que una casa necesita para tener esa condición el apoyo social también incluye educación ¿vale? ustedes van a poder acceder a educación si antes no habían podido estudiar porque no podían pagarlo o a lo mejor tenían que trasladarse a otro sitio a estudiar y no podían costear el traslado lo que sea van a poder acceder a la educación que ustedes siempre han querido tener si es que ese es el deseo que tienen van a poder tener dinero suficiente para su con la formación y hay 418 personas están haciendo una presentación de los ah perdón van a tener acceso a fondos suficientes para sus compras para sus gastos de vida ¿vale? para su comidita sus gastos etcétera y lo fantástico es que también el apoyo social les va a dar la oportunidad de hacer realidad sus sueños de construir ese negocio o esa empresa ese emprendimiento que ustedes tienen en su cabeza o en su corazón y no habían podido hacerlo antes por falta de recursos entonces el apoyo social incluye la vivienda la educación los gastos de vida y los proyectos el proyecto suyo es lo que ustedes van a poder hacer ¿para qué? para ganar dinero o para dar trabajo a otras personas puede ser un proyecto que sea abrir una panadería puede ser un proyecto que sea comprar un coche para tener un uber o puede ser que sea montar una fábrica de chocolate puede ser muchas cosas cada persona tendrá una idea de una cosa muy pequeña o una cosa muy grande por suerte el mundo en lo que es la parte creativa y empresarial es muy variado y cada persona tiene distintos objetivos entonces ustedes van a poder solicitar presentar y solicitar el apoyo social para sus proyectos para ese negocio que les va a dar a ustedes la sostenibilidad económica y la tranquilidad financiera que necesitan para el resto de la vida entonces en eso consiste el apoyo social que vamos a dar con Fundación Trabaja Para Ti que es ahora el regalo que tanto estábamos hablando se llama apoyo social esto se va a solicitar vamos a compartir instrucciones completas y un formulario donde ustedes se van a registrar con la Fundación con sus datos y la Fundación nosotros procesamos todos esos datos y entonces se les contacta para empezar con el proceso de recibir esos recursos ¿vale? ¿cuánto va a tardar este proceso de recibir los recursos? lo que tardemos en procesar todas esas solicitudes no sabemos en este momento decirles un tiempo pero esperamos que no sea demasiado largo no va a ser demasiado largo y el formulario va a estar listo en los próximos días así que les compartiremos ese formulario en los próximos días creo que hemos terminado con la presentación antes de pasar a la sala otra vez y abrir los micrófonos quiero decirles que Quantum Legacy como ustedes saben tenemos todas las redes sociales ya abiertas donde compartimos de momento estamos compartiendo mensajes que les invitan a hacer una vida más consciente y a reflexionar sobre cosas que vamos a estar viviendo juntos en este tiempo que viene y estamos empezando a trabajar ahora las redes sociales también de la Fundación y de AMSOL vamos a compartir ahí también información próximamente verán que las redes sociales están nuevas por eso les remitimos de momento para la información de Fundación Trabaja para Ti y de AMSOL a las páginas web no a las redes porque aún no las empezamos pero ya prontito verán que tenemos allí también mucha información para ustedes entonces bueno pues no sé si me he dejado algo muy importante que comentar espero que no y me gustaría que tenemos algunos fundadores tenemos un grupo de fundadores que se compone creo que somos 28 más o menos personas los fundadores ¿quién son? pues los fundadores son personas que llevan trabajando con nosotros mucho tiempo son personas muy trabajadoras líderes muy grandes que tienen equipos muy grandes en todos los países del mundo el grupo de fundadores se armó pensando en la expansión de esta organización tenemos 28 creo que somos 28 28 fundadores bueno países en todos los continentes personas con mucho amor en su corazón y mucha capacidad de trabajo que están deseando empezar a trabajar y llevar esta bendición a todos los rincones del mundo tenemos también como ustedes saben nuestro equipo de administradores que están con nosotros desde hace años y son unas personas maravillosas siempre disponibles y dispuestos a ayudar a nosotros y a la comunidad con todo su amor y bueno pues quiero quiero preguntar si hay algún fundador que desea dar su micrófono y decir algunas palabras y decirnos a ver qué tal estuvo este zoom y los zooms que hicimos de fundadores y el zoom que hicimos de admin donde compartimos mucha alegría mucha emoción mucha felicidad y mucha gratitud principalmente mucha gratitud muchas gracias lulú de todo corazón de esta comunidad nuestra que ahora es tuya también y de verdad que muchas gracias por 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 acogernos por invitarnos a ser parte de esta maravilla que que tú has creado con tanto trabajo y con tanto cariño quiero decir que fundación trabaja para ti lulú tienen una comunidad actualmente de 530 mil familias 530 mil familias imagínense qué maravilla poder ayudar a toda esa gente y y ahora venimos nosotros así que nos unimos a esta a esta fundación y a este grupo a esta alianza que hemos creado donde tenemos todas las piezas que necesitamos para poder llevar a todos los rincones del mundo esta bendición adrián creo que es abierto perdón lulú sí alma tranquila nati pedrito genero wilson de verdad muchísimas gracias y a todos los admin que ya me ya hemos tenido una reunión con ellos ya nos conocemos un poquito más y ahora esta bonita comunidad somos conmigo cuatrocientas catorce personas dentro de estas personitas también hay personas de nuestro equipo que ya han ingresado pero queremos darles una mejor noticia hoy nos informaron que para el martes tenemos una reunión que posiblemente de pronto la semana que viene podemos decirle a la comunidad de la fundación trabaja para ti y que también ya ahora es quantum legacy que posiblemente la espera está muy encima que quiere decir esto que posiblemente con todos estos hermosos proyectos que tenemos con toda esta espera que hemos tenido con la ayuda de nuestro padre celestial la otra semana de pronto ya podemos iniciar grandes cosas muchísimas gracias lulu bueno me imagino que a mí se me puso la piel de gallina me imagino que a todos ustedes también así que agradezcan a su dios yo quiero llorar sí bueno hemos llorado mucho todos ustedes saben que hemos llorado mucho de emoción de gratitud de sí son lágrimas bonitas por todo lo hermoso que estamos viviendo y que bueno ahora por fin podemos compartir con ustedes estoy encantadísima lulu de que hayas tenido tiempo de estar aquí hoy porque sé lo muy ocupada que siempre estás así que te agradezco mucho lulu que hayas dedicado el tiempo para estar hoy aquí con nosotros y falta la reunión en inglés que no se vaya que con los admin tenemos reunión mañana si yo permite a las 2 de la tarde hora Colombia ya tú distribuyes los horarios de los otros países porque tenemos que empezar ya a planificar lo que tenemos que hacer con esta hermosa comunidad que se llama Fundación Trabaja para ti Quantum Legacy de verdad muchísimas gracias yo pienso que la vida le trae a uno a los seres más bonitos del mundo yo tengo yo tengo unos compañeros que hoy están aquí como es el ingeniero Sebastián está el ingeniero Rodman está la doctora Karol está el ingeniero Ismael y sucesivamente otros chicos que que de verdad yo no sé si el médico fue invitado ingeniero Wilson pero de verdad que es muy emocionante el poder tener estos espacios ¿por qué? porque luego cuando iniciamos todo el proceso que creamos de que pronto al llegar los digamos el cash que estamos esperando todos tenemos que ver lo que aunque se pueda denominar bendición también es una responsabilidad porque de esa manera es donde nosotros con la prudencia con la sabiduría y con el amor tenemos que empezar a hacer un trabajo muy bonito pero de mucho cuidado porque estamos en un mundo donde familias que podamos entregar como tú decías ahorita unas casas dignas que te faltó un poquito porque esas casas que queremos entregar dignas vienen equipadas totalmente lo dije sí bueno de la sala el comedor las covas el microondas la lavadora todo toda esta esta partecita que 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 debe tener cada hogar y y luego también vienen esos emprendimientos de esos sueños que tenemos sin sin ponerle toque que si alguna familia está haciendo una actividad comercial muy medida que no diga bueno yo voy a pedir pero un poquito más no sin toques con esos sueños a explotar con esos sueños grandes porque aquí hay un grupo de benefactores dentro de este trabajo que se está realizando donde traemos las pilas para que todos unidos como una sola familia que es lo que yo deseo que nos sigamos llamando una familia donde todos nos podamos apoyar y salir adelante no solamente en la parte económica sino también en la parte educativa porque todo viene de la mano la educación es uno de los primeros pasos y la parte económica es el segundo el agradecimiento a nuestro Padre Celestial es el tercero aunque debería ser el primero pero es el tercero en el sentido de que lo que recibamos todos los días demos las gracias las gracias y las gracias y detrás de este maravilloso equipo Ingeniero Bursa muchas gracias Nati Pedrito y todos los admin y todos el equipo de la fundación y todos nuestros chicos y nuestras chicas que nos acompañan hoy los quiero de verdad y estoy muy muy orgullosa de que estemos en este proceso todos muchas gracias Lulu también te queremos mucho estamos deseando por fin vernos personalmente después de haber compartido todas estas llamadas de Zoom contigo ya te sentimos en nuestro corazón muy cercana te damos las gracias y siempre te las daremos por habernos acogido contigo y llevarnos de la mano hacia este futuro maravilloso que les espera a todas estas familias hablamos un poquito con Adrián creo que tenía el micrófono ya preparado para decir unas palabras gracias Adrián es uno de nuestros admins y también es del grupo de fundadores pues bueno me cuesta mucho ahora mismo expresarme porque estoy tan emocionado que realmente pues las palabras ahora cuestan de salir pero en cualquier caso yo tuve la gran fortuna de conocer a Nati y a Pedro hace ya bastante tiempo y hemos estado colaborando durante muchísimo tiempo juntos y al final pues teníamos que emprender un proyecto nuevo diferente ha llegado esto es una realidad quiero también evidentemente saludarte Lulu es un placer haberte conocido hoy ya por fin porque realmente pues teníamos todos pues las inmensas ganas de conocerte en persona solo tengo que decir también evidentemente pues un agradecimiento inmenso a Wilson que nos abrió una esperanza hace unos cuantos meses y que también nos dijo que estuviéramos tranquilos que venían cosas muy buenas y esto al final pues se ha cumplido se ha cumplido todo esto ayer lo dije en la reunión de fundadores este es sin ningún tipo de duda el mejor proyecto que podemos tener todos los que estamos aquí y los que van a venir la verdad es que en mi caso es mi proyecto y voy a dedicar cuerpo y alma y tiempo a desarrollarlo conjuntamente con vosotros lo que haga falta aquí estaremos para apoyar para trabajar y para sobre todo intentar ayudar a todo lo máximo posible de gente con este gran extraordinario proyecto que tenemos todos ahora mismo en este momento o sea que yo muchísimas gracias gracias de verdad por darme la oportunidad de poder formar parte de los administradores lo dice Pedro pero es el mejor equipo de administradores del mundo esto es un privilegio poder estar en este equipo y es felicitar a todos los que formamos parte de este grupo inmejorable y evidentemente porque no decirlo pues de los fundadores que para mí también es un honor con lo cual ya no digo nada más muchísimas gracias un honor pues estar aquí con vosotros y por habernos compartido la información que tanto esperábamos con lo cual se nos congeló Adrián perdón ¿me oís o no? yo lo he escuchado bien sí, sí se te escucha ah perfecto pues nada yo ahora simplemente pues me gustaría pues pasar la palabra a otro compañero mío que también pueda dar su opinión con todo el corazón los quiero mucho y adelante con esto tan increíble que tenemos entre manos gracias Adrián muchas gracias de nada la verdad que sí hemos en el el sub de fundadores que tuvimos no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer terminamos casi todos llorando así que se pueden imaginar que después de de todo lo que hemos pasado esto es muy 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 emocionante para todos nosotros muy emocionante no se preocupen que eso quedó grabado por el recuerdo ya te lo voy a contar ¿ah lo tienes? ay sí por supuesto no podría perderme ese recuerdo bonito de la emoción de todo lo que se venía de que empezaran a a entender por qué tanta espera porque lo que viene es muy grande son solo bendiciones es solo prosperidad es solo compromiso compromiso social vamos a apoyar a cada persona que se nos una y terminamos llegando a todos los rincones del mundo para hacer felices a las familias que es al fin el primer propósito cuando nos unimos nos conocimos y pensamos en construir algo grande algo grande que Dios nos está entregando ahora y que con nuestro trabajo y nuestro compromiso vamos a poder seguir llorando de emoción que eso fue lo que vi ayer en Nati en Bill todos nos emocionamos de unirnos como familia y entender que si realmente hay una oportunidad bonita y hoy pues emocionados con mi querida dama Lulú es extraordinario tenerla acá sabemos que es ella es esa punta de lanza vamos a seguir comprometidos con apoyarnos en todo es algo que Dios alineó a todo este equipo de personas para que lleguemos a todo el mundo yo creo que con todas las personas que hay en YouTube con todo lo que está interactuando vamos a poder llegar a muchas gracias ya debimos llorar Nati hoy no lloro ya se me fueron todas las lares más ayer voy a darle la palabra a Pablo que tiene la manito levantada muchas gracias Nati saludos a todos bueno de mi parte tengo muy pocas palabras o sea la emoción es muy grande el haber encontrado personas lo he dicho muchísimo me imagino que ya Nati Pedro y Will están cansados de escucharme de decirles que haber encontrado personas como ustedes es algo increíble o sea he estado en muchos proyectos me imagino que al igual y muchas personas de las que están acá presentes pero esto es algo diferente algo distinto proyectos hay muchos donde impera las ganas de el dinero el ganar pero acá lo que abunda es el amor aquí es otra cosa la empatía el amor o sea somos una familia es algo muy distinto créanme cuando les digo que este proyecto va a cambiar vidas este 2024 créanme que así va a ser para mí es un orgullo el que me hayan permitido formar parte de este proyecto ser un fundador ser un administrador es un orgullo es un honor de verdad gracias Nati Pedro Will Lulú ahora por permitirnos también pues formar parte este de verdad no tengo palabras estoy para servir para apoyar en todo lo que respecta respecta al proyecto este como lo dijo Adria yo igual estoy entregado al proyecto y para servir también a la comunidad en todo lo que necesite igual o sea de parte mía y mi esposa y mi hija que no están en el Zoom pero no están por acá estamos igual para servir a todos se les quieren le queremos mucho Pablo a ti y a tu familia que también sabemos que están volcadas contigo tu mujer y tu hija siempre también a tu alrededor y apoyándote cuando cuando hace falta sabemos que el camino para llegar hasta aquí es para los valientes y tenemos un equipo de valientes que vale su peso en oro y tú por supuesto también por extensión a tu familia te queremos mucho y un besito muy grande para los tres igual a ti gracias gracias bueno creo que teníamos alguien más que quería decir algo pastor Alexander que está ahí hola Alex pastor Alexander si ya la tiene ya la tiene Dios les bendiga a todos si me confunden con Pedro no 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 es coincidencia bueno me gozo de poder conocer es mi hermano gemelo soy el gemelo de Pedro yo mira que hasta nos parece me confunden me preguntan que por qué quién soy yo cuál de los dos bien ingeniero Wilson recuerda que se lo dije se lo dije bueno creo que pero tenía que decirle pastor pastor no diga eso y ojalá que Dios le conceda lo que está diciendo y vea que Dios si lo quiere le concede lo que usted le pide bueno me siento contento de ser parte de esta familia la verdad volver a ver a Nati radiante como siempre la hemos visto en los zoom nos gozamos bueno yo ya guardar las lágrimas para después pero valió la pena tanto tanto esfuerzo tantas luchas tanto sacrificio detrás de cámara aunque salíamos en escena detrás de cámara nos tocaba que mostrar una sonrisa pero haciendo fuerza y mire Dios nos trajo hasta aquí como decía Adrián este es el mejor equipo del mundo no solamente lo dice Pedro creo que lo decimos todos me siento muy contento de hacer parte de esta familia y va creciendo pero va creciendo con gente muy importante muy especial gente muy humilde muy amorosa que son las que nos identifica y me gozo gracias Pedro Nati Wilson Lulu ahora por traernos a su familia y por unirnos yo sé que vamos a seguir trabajando de la mano de Dios y vamos a estar dispuestos para todo Dios les bendiga y muchas gracias gracias Alex por tus palabras Dios te bendiga gracias damos la palabra a Daniel hola hola Nati saludos hola Dani un gusto saludarles igualmente saludos saludos a mi familia administradores saludos a Lulú gracias Lulú por estar presente es un honor para nosotros recibirte en el día de hoy gracias a la comunidad por estar presente y bueno principalmente yo también estoy alegre por esta gran noticia de verdad que agradecido a Dios primeramente gracias Sidney gracias Nati gracias a todos los administradores que me recibieron hace mucho tiempo y de verdad feliz por formar parte de esta familia agradecido un abrazo y un beso muchas gracias Dani buenas noches y tenemos a Gaby también con su manito levantada Gaby la que nos invita siempre a Cancún claro aquí tienen su casa todos encantada de tenerlos aquí y bueno pues rápidamente solo agradeciendo desde el fondo de mi corazón a todos ustedes Nati Pedro que fueron nuestros pioneros desde hace mucho tiempo obviamente Wilson que siempre nos daba y nos decía ustedes crean porque para crear hay que creer entonces estamos creyendo en todo lo que estamos haciendo que es bien importante sobre todo dar gracias al Señor todopoderoso porque nos ha puesto en este camino a todos los que tenemos que estar y todos los que pues Dios nos ha elegido verdad para ser parte de esto y pues muy agradecida encantada de conocer a Lulú también y bueno somos una gran familia y bueno pues ya todo todo ya lo se dijo pero más que nada gracias 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 por por permitirme ser parte de todos ustedes gracias a ti por estar con nosotros por haber estado con nosotros todo este tiempo y y bueno pues estamos todos agradecidos de los unos de los otros son gracias mutuas gracias mutuas pues bendiciones a todos gracias muchas gracias Gaby gracias bueno pues nos vamos despidiendo que ya llevamos una horita y se nos asesinó ay perdón ah se me había ok Freddy Castro puede ser ah Isa le vamos a dar ahí está si si adelante no puede tu micrófono Freddy le doy ya listo ya no pues alegres por la noticia y por todo siempre lo que viene aquí en adelante es de gran trabajo de gran compromiso de gran actividad yo soy sacerdote de la iglesia del patriarcado antiguo precisamente y todo lo que se viene adelante para todas las comunidades que están necesitando mucha urgencia de mucho trabajo de dignificarlos de ayudarles a mejorar su vida hay mucho que hacer hay mucho que hacer ya faltan yo digo que con todas horas para comenzar con el gran trabajo que viene de aquí en adelante por muchos años y por el bienestar de muchas personas sobre todo para especialmente para encontrarnos con el padre celestial que siempre nos ha amado y que nunca nos ha abandonado que siempre está ahí para la bendición de cada uno de nosotros y a través de nosotros a mucha gente que lo están necesitando urgentemente con mucho amor y con mucha alegría emocionado precisamente con la noticia que viene aquí en adelante muchas bendiciones gracias Freddy bendiciones para ti también muchas gracias por tus palabras y a nuestra preciosa Isa por favor Isa abre tu micrófono bueno ante todo disculpan por favor mientras Isa abre el micrófono yo me lo voy a robar una cosita gracias Isa por este trabajo incansable por ese apoyo que nos han dado ahora coordinando un poco de cosas yo le doy el agradecimiento en público porque ayer hoy me sacaste de un apuro muy fuerte con todo lo que debemos organizar tú eres una gran guerrera y te mereces lo mejor un abrazo sigue sigue ay Wiso por Dios no fue nada Dios Dios me puso en el camino y así fue y ya bueno no les no coloco cámara me disculpan pero solo solo quiero decirles reiterar lo dicho de tanto tiempo que amo este proyecto por encima de todo que siempre he tenido fe primeramente en ustedes dos independiente de donde estén les dije un día que los iba a seguir y acá estamos sé que vamos a llegar muy lejos gracias Lulú por confiar en nosotros por creer en Quantum Legacy porque está muy bien ubicada gracias por abrirnos las puertas de Trabaja para Ti todos juntos llegaremos muy lejos los amo gracias muchas gracias Isa por ti por tú por existir Isa siempre con con su gran corazón y amor incondicional estamos todos contigo y te mandamos un abrazo muy fuerte Isa tenemos a John Ortiz con una mano levantada puedes por favor abrir tu micrófono John sí claro muy buenas tardes no saben la alegría que estoy manejando en estos precisos momentos saludos cordiales para ustedes Nati Pedro y a Lulú un abrazo pues ya venimos trabajando hace rato con estas cosas y yo sé que Dios nos está juntando acá para trabajar en bien de la humanidad porque eso es lo que vamos a hacer todos con mucho amor no quiero extenderme más muchas gracias por estar aquí a todos y vamos para adelante muy buenas tardes muchas gracias John que tengas buena tarde gracias John buenas tardes gracias Isa bueno pues tenemos que ir terminando porque en menos de media hora tenemos que empezar el otro Zoom y como saben estamos abriendo la sala antes para ir preparando todos los admins y los co-hosts entonces nos despedimos de momento aunque estaremos haciendo otra otra reunión muy prontito porque viene todo lo maravilloso estaremos haciendo muchos Zooms con ustedes para compartir la información y todos los avances de todos los proyectos maravillosos absolutamente maravillosos en los que vamos a participar todos nosotros entonces de momento nos despedimos les mandamos un abrazo muy fuerte si saben de alguien que no pudo entrar tienen la grabación del Zoom en nuestro canal de YouTube y lo dicho yo lo reitero preparen sus corazones sus almas y sus mentes para la abundancia y para la paz porque eso es lo que viene amén y preparen sus billeteras gracias a todos gracias Lulú por estar te lo agradezco de todo corazón gracias gracias Lulú un fuerte abrazo desde México un abrazo para todos ya consciente de que un día lo hablamos en una reunión iniciando este proceso de tener una fundación de nosotros una gran corporación y hoy en día estamos teniendo una organización mundial así que alegría tenerlos a todos saben como se les quiere de verdad y pronto nos veremos para darnos un abrazo que sea pronto bendiciones para todos los queremos mucho Lulú muchas gracias Lulú de verdad un abrazo muy fuerte y nos estamos viendo mañana en la reunión nos vemos en media hora en inglés Lulú estás invitada Winston todos por favor no falten al Zoom en inglés en media hora en 20 minutos bueno para interactuar y compartir con nuestra comunidad internacional empezamos en 10 minutos en inglés abrimos la sala en 10 minutos bueno nos vemos los queremos mucho bye gracias chao chau Gracias.